Este lunes Ovidio Guzmán López, hijo del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán, compareció ante la jueza de distrito Sharon Johnson Coleman del Tribunal para el Distrito Norte de Illinois, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Guzmán López fue extraditado de México el pasado viernes, 15 de septiembre, cinco meses después de que fiscales estadounidenses publicaron una larga causa en contra de él y sus hermanos. Conocidos colectivamente como los chapitos. El expediente detalla cómo ellos, tras la extradición y cadena perpetua de su padre en 2019, guiaron el cártel para incursionar en drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. Ovidio Guzmán, conocido como el ratón, es acosado de cinco cargos, posible participación en una empresa criminal continua de narcotráfico, drogas, lavado de dinero y armas de fuego. También es acosado de conspirar para distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para importarla a Estados Unidos. Guzmán López, de 33 años de edad, se declaró inocente, renunció a su derecho a una audiencia de detención y se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza. También enfrenta otro juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por cargos de participar en una empresa criminal para la importación y distribución de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y lavado de dinero. El Departamento de Justicia agradece al Gobierno de México, incluido el Ministerio de Relaciones Exteriores de México y la Oficina del Fiscal General de México. Hoy temprano, EUU. El fiscal general Merrick B. Garland habló por teléfono con el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, para expresar su agradecimiento al fiscal general Gertz y al Gobierno de México por extraditar con éxito a Guzmán López, concluyó esta dependencia estadounidense en un comunicado.